El Chico Sobre la Caja de Madera Un tema muy interesante para mí, que es el único que me gusta de la historia, es el holocausto, que es donde los nazis perseguían a los judíos, homosexuales, razas, grupos étnicos pequeños. El Chico Sobre la Caja de Madera de Leon Lason trata sobre el holocausto y ya conocemos algunos libros de este tema, como el diario de Anna Frank, que yo no lo leí pero lo tengo ahí, y el niño con el pijama de rayas de John Boyne. Que ese libro trata sobre el holocausto, pero está inventado, o sea es fantasía. Y si les gustó ese libro, les va a gustar El Chico Sobre la Caja de Madera, porque son las memorias de un sobreviviente de la lista de Schlinder. Que tal vez ese nombre le suena conocido por la película que el director ganó un Oscar y todas esas cosas. Y entonces esto es El Chico Sobre la Caja de Madera, una historia viva sobre el sobreviviente más joven de la lista de Schlinder, Leon Lason. Dejando la introducción de lado, vamos a lo que es más el libro en sí, lo voy a dejar apoyado en algún lugar, porque me va a agarrar tortícolis de mano de tanto tenerlo agarrado. Leon Lason es un chico judío, es difícil ponerle una edad, empieza desde muy chiquito y va creciendo la adolescencia, la infancia, toda se la pasa en este trayecto de la Segunda Guerra Mundial. Pese a ser un libro que leí algunos días, hace unas semanas mejor dicho, todavía cuando pienso en él tengo como ese no sé qué que me da, porque cuando lo recuerdo, esa lástima, ese sufrimiento que tuvieron todas estas personas. No sé en qué cabeza cabe torturar a gente de esta manera. Creo que lo que podemos leer en estas páginas no está mejor, está de la mejor manera relatada posible, está retratado de una forma que sentimos el sufrimiento, el dolor, las peripecias, todo lo que Leon Lason le va ocurriendo, nosotros lo sentimos, porque lo cuenta muy suyo y hace que sea muy nuestro. No sé si se entiende, no sé si se entiende, que a la vez es suyo y es nuestro porque estamos leyendo su historia y es genial. Si les gusta la Segunda Guerra Mundial, lean El Chico sobre la Caja de Madera. Yo sé que suena sádico decir, lean para enterarse de todas las cosas malas que pasaron en ese lugar, pero no, porque siempre está bueno saber lo que pasó en un pasado para que no se vuelva a ocurrir en un futuro. Siempre, recuerden eso, creo. De algún lado lo aprendí. Bueno, resulta que Leon Lason vivía con su padre, su madre y cuatro hermanos. El padre era un judío también, tenía un tipo de renombre en una fábrica porque el señor este era muy inteligente y lo mandan a mudar a otra ciudad. Y resulta que ese va con uno de los hijos y deja a su mujer, a su esposa y a sus tres hijos, a sus otros tres hijos en ese lugar, prometiéndoles que cuando pueda juntar la plata suficiente los iba a llevar con él. Bueno, resulta que van pasando los años y justo este señor puede reunir a toda su familia en la ciudad que trabaja cuando se empiezan a desatar todos los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Acá es donde en el marco de la Segunda Guerra Mundial tenemos al señor Slinder, que supuestamente es un nazi, que tiene una fábrica donde contrata judíos diciendo que le sirven para su trabajo y que realmente están capacitados. Lo que hace este señor y por lo que es tan conocido es que salvó a muchísimos judíos porque estas personas no estaban en condiciones para trabajar. Por ejemplo, este chico, el chico sobre la caja de madera, tenía que trabajar sobre una caja de madera para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, es muy curioso que un señor de repente nazi vaya a salvar a tantos judíos arriesgando su propia vida en varias ocasiones. Entonces, creo que con esto voy a cerrar. Ya tienen una visión sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo que es Leon Leison, las peripecias que va a pasar, que son conocidas las torturas nazis, campo de concentraciones, falta de comida, de alimento, de higiene, enfermedades, todo se presupone. Y les digo que si son amantes de la historia, o les gusta aunque sea un poquito, o les gustó el chico con el pijama de raya, lean el chico sobre la caja de madera. No los va a defraudar, es un libro que nos hace sentir humanos y nos hace dar cuenta los vulnerables y lo crueles que podemos hacer a veces. Es de B&R Editoras, la misma editorial que sacó Mace Runner, lo digo como dato extra si les interesa. Y antes de que me olvide, voy a hacer el anuncio del concurso que tengo actualmente en mi blog. Estoy sorteando tres libretas, tres anotadores con sus respectivos señaladores. Hay dos ganadores, el primero se lleva dos libretas con los señaladores y el segundo se lleva la libreta con el señalador individual. El concurso es internacional y tienen todos los datos abajo en la cajita de descripción por si se quieren anotar. Saben que también tienen mi Facebook, mi Twitter, mi blog y la fanpage del blog y el canal por si quieren encontrarme. Así que, muchísimas gracias. ¡Chao! No se olviden de los comentarios, de decirme si leyeron este libro y si les gustó. O si les llama la atención este tema de la Segunda Guerra Mundial y leer sobre estos temas. Así podemos intercambiar opiniones. Y eso. Y abajo. ¡Abajo! ¡Léeme! ¡Léeme! ¡Léeme!